El gobierno de Venezuela anuncia que Leopoldo López podría ser acusado de 43 homicidios. Según el diputado y número 2 del chavismo, Diosdado Cabello, los familiares de las personas que murieron durante las protestas antigubernamentales de 2014 han introducido una demanda ante los tribunales en contra del líder opositor. López cumple una condena de cerca de 14 años de prisión, acusado de instigación pública, asociación para delinquir y daños a la propiedad.